Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! Señores, creo que hoy escojo el camino del mal. Si me toca, en un piso abajo, no tengo comida y tengo un arma, la voy a usar. Hoy escojo el camino del mal. La voy a usar. Si tengo que matar, lo voy a hacer. Si me toca matar, mato. ¿Listo? Mato. No me importa. Es que es amiguito. Es que me cayó bien. ¡No! Primero está mi vida. Por encima de cualquier otra persona. Aquí viene. Katana, katana, katana. Ah, que ya vas a coger. Ok, necesito buscarme a mí. Porque hay uno sin cabeza, huevón. Porque hay gente sin cabeza. Hay gonorrea. ¡Qué miedo! Hay gente sin cabeza. ¿Has encontrado lo que buscabas? No. El hoyo. ¡Ah! Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo. No me veo, marica. Yo soy alguno de los que no tiene cabeza. Acállate al abismo del poder. No me vi. Yo soy alguno de los que no tiene cabeza, Nea. No me vi. Muchas gracias por la descripción, Gero Top. Besos, Gero. Y todos tienen el apellido necesario para limitar. Soy uno de los que no tiene cabeza, Nea. Jue puta, a saber dónde me tocó. Para salir de aquí. A saber dónde putas me tocó, Nea. De modo que la pregunta es... ¡Penal pal, Bayer! ¡Ay, gonorrea! Vamos a comer. ¡Ay, gonorrea! Ok. El hoyo. Katana. Katana. Primero hace por si me tocó abajo. Estos hijos de puta que ponen los sonidos. La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado ¡Ah, no hay pwp! ¡Soy imbécil! ¡No hay pwp! ¡Hijo de puta! Buena, buena. Buenos días. No me escuchan. Me tengo que cuadrar esta mierda. Pulsar para hablar. Atajos. Pulsar para hablar. Botón 5. General. Mic in. ¿Hola? ¿Royer, me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Y tú a mí? Sí, sí. Te escucho. Oye, yo no sabía. Oye, o sea, que lo que lejí es una mierda, ¿no? Sí. ¿Me lejí a un patito y tú te cogiste una Katana? Eh, sí. O sea, la cagué. Sí, o sea, la cagaste. O sea, si tenemos un pwp ya mismo a muerte, yo te mato. No, no, no. Pero tú no me matarías, ¿verdad? ¿Usted es de Colombia? Yo soy de Colombia. Yo creo que sí. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy mexicano. Mucho gusto, Roger. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Un placer conocerte. Ese patito el que hizo así. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Ah, no, ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Roger, a ver. No te voy a matar, ¿ok? Ok. Te las canto de una vez, no te voy a matar. Vamos a ser amiguitos, ¿ok? Vamos a forjar una bella amistad. Una bella amistad. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Oye, a ver. A ver, yo no sé muy bien de qué va esto, pero creo que va a caer comida. No hay que tener que comer. Y ya está. Creo que sí, simplemente comer, pero ¿ya te fijaste en el piso en el que estamos, nega? En el 20. Sí. ¿Eso es malo? ¿Es malo? Depende. Depende de qué tan gordos sean los pirodos y que están arriba y qué comida nos dejan. Ah, Jane, me estoy picando. ¡No! ¡No puede ser! ¡No le puedo creer! ¿Cómo está? ¡Qué putas! ¡Aldo! ¡Aldo, me escuchas! ¡Qué putas, nea! ¡Aldo! Piso bueno. Bueno, si no es un piso bueno, al menos tengo algas, pero que sea un piso bueno. ¡Ah! Soy una mierda. Soy una puta mierda. ¿Qué hace por aquí? ¡Buenas! ¡Hola! Un placer, amigo Pelicanger. Un placer, Sormanos. Un placer de conocerte. Muy bien. Ahí tienes buena voz, Sorman. ¡Oh, muchísimas gracias! Como de locutor. Como de doblador español. Como doblador español estaría bien, o doblador latino. A ver, ¿sos capaz de dimitrar algo latino? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? O sea, en acento. Latinoamericano, no sé, hágale. Dígame algo. ¿Qué, güey? Eres un hijo de la chingada, güey. ¿Está bien? No, no. Mejor como doblador español. Sí, quédate ahí en español. Sí, mejor, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí. Sí, mero. ¿Qué más, pues, Sorman? Digo, Sorman, ¿cómo te fue ayer? La noche anterior. Es tu primera vez, ¿no? Tú también estuviste. Me suena, ¿no? Sí, yo estuve ya la otra vez. Yo estuve la otra vez. Y aquí yo ya sé más o menos cómo va la jugada. Eso es suyo, es perra suyo. Bueno, era. Cojo, 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 comía, cojo, comía. Bueno, estamos melos, estamos melos. Bien, 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 muy bien. Otra vez, Rivers. Bueno, por eso, un buen piso. Buenos días, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Otra vez nos volvió a tocar. Ey, ya sabes cómo está el rollo, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está el rollo? No, no se entraron en nada. O sea, que somos amigos y nadie nos va a matar. No, 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 nos vamos a matar entre nosotros. Ah, sí que somos amigos, para siempre y por siempre. Así es. Además, el problema es que yo tengo hambre. Y no me acuerdo que le piqué a la armonica. ¿Qué tenés? Qué útil. Mostra, toca. Uy. ¡Uy! ¡Uy! Yo tengo un puto pollo verde y no sé para qué es. Ey, pero piso 11, ¿eh? Sí, no se cae bien. No, no, de hambre no vamos a morir hoy. Hoy no es el día de nosotros. ¿Tú cuántos muslos tienes? Uf, me quedan seis. A mí me quedan tres y medio. Uf, ¿dónde te tocó ahorita? En el 28 y luego 25. ¡Ay, con horror! En el 28 y luego 25. Sí. Estaba muy jodida. ¡Ay, con horror! Esos de arriba están peleando. Creo que sí. Ah, son Sprint y Juan. Sprint y Juan. Bueno, ahí hay historia, ahí hay historia, sí. Sí, ahí hay historia. ¿Quién va a ganar? Apostemos. Rivers, apostemos ya. ¿Quién gana? Todo mi dinero a Sprint. No, yo voy a pasar por Sprint. No, no, no. No, no vale, no vale. Pobre Juan. Murió tan rápido. No mames, lo va a matar. Sí, lo va a matar. Esto es cine. Sí, es cine. ¡Juan, brinca, Juan! ¡Juan! ¡Brinca acá! ¡Juan! Murió, murió. Va a morir. ¡Juan! Murió. ¡¿Qué?! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Le estaban pegando... ¡No, le estaban pegando a un perro! ¿Dónde eran ellos? ¡Le estaban dando un perro! Bueno, pero no importa. Creo que aguanto, creo que aguanto. No, creo que aguanto. ¡Rivers, solta la comida! ¡Solta la comida! ¡Solta la comida, Rivers! ¡Al agua! ¡Pate al agua! ¡Rivers, el agua! ¡El agua, Rivers! ¡No! 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 ¡Ay, gonorrea! ¡Cuidado! ¡Porque murió! ¡Está ahí, está ahí, está ahí. ¡No! 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 Bueno, ustedes son mis nuevos amigos. ¿Cómo están? Eso iba a decir. Pero, ¿por qué hemos perdido el cadáver? ¿Pero qué ha pasado con el cadáver de River? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero yo tengo todavía carne. ¿Quién tiene hambre? Eh, yo no, yo no. Yo poco, yo poco. No, pero esperemos, esperemos. Eso te recupera el muslito. No lo gastemos ya, no lo gastemos ya. No, 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 no. Ay, Dios mío, no. ¿Cómo se va a morir, Rivers? ¡Qué mierda! ¡Pero escucha! ¿Cómo no se ha dado cuenta que llevaba comida encima? ¿Qué ha hecho? Pero, y también, ¿por qué no se dejó de quemar si la soltó toda? No, no se la soltó, porque esa que yo agarré al final... Ah, era ella. Sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Cárchez! ¡Éramos amigos, cárchez! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Volando él se fue! ¡Mata!